de la semana pasada. A través de nuestras distintas plataformas, gente pasión y fútbol en YouTube, gente pasión y fútbol en Facebook, arroba GP y fútbol tanto en Twitter como en Instagram. A nombre de Óscar Tobón, quien les habla a Mauricio González, les dice bienvenidos. Hoy ya tenemos a nuestros técnicos de los equipos del departamento de Antioquia, el profesor Alexandre Guimaraes, con quien estamos en este momento, y el profe Hernan Darío Gómez, con quien compartiremos en apenas un instante. Qué alegría y qué orgullo, Óscar, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes y un programazo técnicos de lujo, los técnicos de nuestros equipos de Medellín Atlético Nacional, para preguntarle lo que la gente quiere saber, Mauricio, porque para eso estamos, para preguntarles a los técnicos lo que la gente quiere saber. Muy bien, así que no hablemos tanto, que hablemos ellos, porque son los protagonistas. Profesor Guimaraes, Dios le pague por estar con nosotros, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado en Medellín, hombre? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos ustedes, por supuesto al profe Hernan Darío. Es un placer poder saludarlo por acá y bien, lo que pasa es que de Medellín lo que conozco es del hotel a la cancha, de la cancha al hotel y desde que arrancamos. Así que tendré tiempo de dar alguna salida, pero ahora estamos muy, muy, muy centrados en la preparación del grupo, de jugadores que tenemos, muy ilusionados con ese proyecto y bueno, acá estamos. Ya habrá tiempo para turistear, porque en Medellín hay muchas cosas hermosas que compartir, afortunadamente nuestra imagen ha cambiado mucho. ¿Cómo se ha sentido, cómo lo han tratado en ese trayecto que ha disfrutado del paisaje y que ha visto en cuanto al equipo propiamente dicho en los escasos días de entrenamiento? Lo que pasa es que acá me siento muy bien, porque estoy rodeado de verde y de montañas. Eso es muy parecido a lo que sé y he vivido allá en Costa Rica y eso me hace sentir en casa. Pero además de eso, el cariño que toda la gente de Atlético Nacional me ha ido dando en este tiempo, desde las entrevistas para optar por la posición, por el puesto, luego el cariño de la gente, de todos los que trabajan en el club. Entonces estoy muy a gusto y lo principal también, he visto un enorme compromiso de todo el grupo de jugadores con los que estamos entrenando y trabajando. Y eso siempre es un aliciente para un cuerpo técnico nuevo. Profe, ¿qué ha podido analizar de la nómina Atlético Nacional? ¿Qué jugadores de pronto lo han sorprendido que no tenía de pronto muy referenciado en el equipo? Y aparte del central que se sigue buscando, profe, ¿qué más le falta? ¿Qué más le falta a este Nacional para arrancar el próximo año? Bueno, nosotros, bueno, lo que he estado diciendo desde que arrancamos y desde que fue la primera conferencia de prensa, o sea, tenemos una gran ventaja y tengo una gran ventaja, que no arranco de cero. No arranco de cero porque ya conocía gran parte del plantel, porque había jugado en contra de ellos, porque traen ya adquiridos algunos conceptos de juego muy interesantes. Y eso siempre es una ventaja para un cuerpo técnico que viene llegando. Y lo que hemos estado abocando es en estos primeros diez días que tenemos, de estar introduciendo nuestros conceptos. Y creo que con los futbolistas que en este momento contamos acá, hemos ido percibiendo que no estamos hablando chino, es decir, que el mensaje está llegando bien, porque hay un compromiso y una cultura táctica bien adquirida por parte de los jugadores. Y después viendo a otros que no conocíamos por ser jugadores más jóvenes y que también estamos dando la oportunidad para ir detectando ya el plantel que debiéramos de tener más afinado a partir del 3 de enero, por ahí. Profe, le voy a preguntar por un jugador específicamente y es por Jason Perea. ¿Usted va a contar con el profe el próximo año o va a dar el aval para que pueda salir? Porque tenemos entendido que Independiente Medellín quiere contar con sus servicios. Bueno, con el caso de Jason, nosotros desde que nos fue hablado el jugador, sabíamos de él a través de su temporada que hizo en Pasto, que fue muy buena, por eso vino acá a Atlético Nacional, está en un proceso de recuperación de una dolencia y de una lesión que tuvo, que lo impidió participar en el tramo final del torneo anterior. Y hemos pedido un periodo de observación de él para ver cómo está. Yo he conversado con él, él está con muchas ganas de quedarse y bueno, vamos a esperar que se recupere para después darle la observación y la oportunidad como hemos hecho con la gran mayoría. ¿Cuál es más o menos el plazo? ¿En cuánto tiempo podemos hablar de ese periodo de observación y de decisión? Bueno, tenemos hasta el 17, creo yo, 13 arranca Copa, 17 creo que arranca Torneo, así que por ahí podríamos tener unas dos o tres semanas para ver eso todavía. Bueno, seguramente el Medellín, que es el equipo que pretende, por supuesto, de concretarse una negociación que involucra a Nacional, al Pasto, al jugador, necesitaría tenerlo antes. Entonces, profe, para seguir profundizando los temas de Nacional, queremos que nos comparte un poco también su sensación sobre el título de la América, que de alguna manera también está ligado a lo que usted dejó como herencia, que usted construyó en el equipo americano. Dos títulos en los últimos dos campeonatos, tras el galardón obtenido en la noche de hoy frente a Santa Fe. Bueno, yo creo que una de las misiones que tenemos los entrenadores es dejar algún legado de algo. Y creo que lo que el cuerpo técnico que estuvimos ahí para la conquista de la América, de la estrella 14 de ellos, creo que pudimos introducir, y estos jugadores, la gran mayoría de ellos, que es algo muy importante, o sea, aprendieron a ganar. Cuando un jugador se acostumbra a ganar, pues es una enorme ventaja para cualquier cuerpo técnico que llegue. Y yo, por mi lado, pues obviamente, eso al ver el performance de ellos en estos juegos límites, pues ahí es donde uno constata eso, ¿no? Y ha sido así a través de toda la carrera de nosotros los técnicos, ¿no? Nosotros nos alegramos de poder sembrar alguna cosa en los jugadores, independientemente de que un día estamos aquí, otro día estamos allá. Pero eso, por lo que yo pude percibir, sobre todo en esta serie final, se veía que estos jugadores tienen ya esto impregnado. Eso es muy importante. Construir una mentalidad ganadora requiere tiempo. Y no solamente sembrar esa semilla en los jugadores, sino en los clubes. Profe, permítanos, por favor, una pausa, porque queremos seguir conversando con usted. Hay mucho tema para charlar. Y, por supuesto, más adelante también con el profe Hernán Darío Gómez, aquí en Gente, Pasión y Fútbol. La pausa comercial, un par de minuticos, y estamos de regreso con el técnico de Atlético Nacional. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. Señoras y señores, estamos con el patrocinio de Aldea Los Pioneros. Si se quiere dar un paseíto por el municipio de Venecia, a un kilómetro, Aldea Los Pioneros. Somos un centro recreativo con pesca natural, en piscinas naturales y zonas verdes, para conectarse con la naturaleza. Información en el 316-520-3429. Seguimos con el profesor Guimaraes, aquí en Gente, Pasión y Fútbol. Estimado Oscar, porque preguntas hay, y ahí tenemos quien nos responde afortunadamente. Sí, profe, el hecho de que Nacional vaya a repechaje en Copa Libertadores, que juegue dos fases antes para apoyar a la zona de grupos, que es muy importante por el tema de vitrina, por el tema económico y demás, y que Nacional vuelva a estar en las fases importantes de Copa Libertadores, ¿de pronto le cambia la perspectiva para tener más jugadores, para enfrentar esas dos fases previas? Sí, no tengo ninguna duda de eso, ¿verdad? Todo el mundo acá está muy consciente al haber podido accesar a esta fase previa. Primero, la necesidad de haber arrancado este periodo de entrenamientos, prácticamente después de que los jugadores tuvieran ese corto periodo de pausa, porque no podemos perder tiempo. Ahora, con respecto a la cantidad del plantel, nosotros también hemos hablado de eso con los directores, con la secretaría técnica, el director deportivo, con el presidente, y más o menos sabemos que para ser competitivos en todos los frentes debemos de tener lo de siempre, o sea, por lo menos dos jugadores por puestos muy competitivos, y después irlos acuerpando con algunos otros jugadores que hay de las sub-20 y de las promesas, porque con el calendario como va a estar, tenemos que tener esa cantidad de jugadores. Porque hay tres competencias, Óscar. Sí, claro. Copa, Colombia, la Liga Colombiana y la Copa Libertadores. Aunque depende mucho si va a fase de grupos para la cantidad de partidos. Claro, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Qué se ha trazado como meta en Atlético Nacional, como objetivos a corto, mediano y largo plazo, y como metas importantes en el equipo verdolaga? El objetivo al estar acá siempre es estar disputando los campeonatos y los finales y llevar al equipo a esas instancias. Eso está muy claro de parte de nosotros, porque además Nacional ya lleva algún tiempo de no estar en esas instancias. Y por la historia que tiene esta institución, todos estamos con la obligación de que en el 2021 tenemos que estar disputando algo grande y ganando. Eso yo lo tengo muy asomido. Profe, le voy a hacer una pregunta que la gente acá está insinuando mucho por Twitter y obviamente hay que trasladársela al técnico técnico nacional. Sí, bolillo y gpf bolillo guimaraes, el hashtag. Profe, pregunta mucho la gente por Alexander Mejía, ¿le gusta el jugador, le interesa y que pueda llegar a Nacional? No te oí el jugador. Alexander Mejía. Nosotros hemos hablado de posiciones, dentro de esas posiciones tenemos algunas posibilidades y después de eso ya veremos quién puede llegar. Muy bien, el numeral es gpf-gpf-bolillo-guimaraes. Gpf, numeral gpf-bolillo-guimaraes. Entonces lo de Mejía pasa, no deja de ser simplemente el deseo de la hinchada, más que una posibilidad real para Atlético Nacional que tiene un tema económico bastante complejo. Se habla de Schneider Mena, extremo del Deportivo Pasto, profe, y entendemos que realmente hay un interés del cuadro verde sobre este futbolista. No, no, no me ha sido nombrado ese jugador. Ok. Hoy se estuvo citando en los medios también la posibilidad de un delantero panameño que se llama Gabriel Torres. ¿Lo han citado? ¿Se lo han mencionado? Lo conocemos Hernán Darío y yo muy bien. Hernán Darío lo tuve en todo el proceso de clasificación de Panamá hacia Rusia en 2018. Yo lo tuve hace algunos años atrás porque era un jugador sub-23 cuando yo lo tuve en Panamá. Pero de venir para acá, tampoco. Además es un jugador costoso, tiene 32 años, sus derechos deportivos son de la Universidad de Chile. El asunto entonces no es por ahí. ¿Lo de Jonathan Rack, el zaguero central uruguayo, se lo han acercado? Estamos en el juego de las adivinanzas ahora. No, profe, la verdad es que es difícil el papel también del periodista porque a veces las fuentes son herméticas y circulan muchos rumores. Y con los días esos rumores se van decantando y algunos van siendo realidad. Por eso nos vemos en la necesidad de confrontar con usted para que usted nos diga ¿tiene fundamento o no tiene fundamento? Entiendo, es una de las posiciones que todavía andamos buscando atrás. Están buscando en Colombia y en el exterior, pero nada como muy cercano, nada como a la vuelta de la esquina, ¿eso todavía demora un poquito el proceso? No, creemos en estas posiciones. Como te creo que lo dije, esperamos tener algo ya antes o a partir del 3 de enero ya tener algunas de estas posiciones definidas. Profe, usted ha estado en quizá los dos equipos más importantes de Colombia, América y ahora Atlético Nacional. Los equipos con más estrellas, ahora América campeón nuevamente. Digamos que también comparte ese yo suyo en este título. Profe, ¿qué diferencia ha encontrado de este América al llegar Atlético Nacional? Bueno, son realidades muy diferentes, ambas con una convocatoria enorme, no solo por la cantidad de estrellas que tienen, sino por la convocatoria que tienen de sus hinchadas y de la obligación que tienen este tipo siempre ahí arriba. Eso es así. Lo principal para cuando uno llega a un club nuevo es sentir lo que yo he sentido acá, o sea, he sentido una disposición absoluta de todos los frentes para ayudarnos a que este periodo de adaptación sea lo más rápido posible. Y lo principal, vuelvo a remarcar eso, es decir, la disponibilidad que sentí con los futbolistas de América cuando llegué está siendo prácticamente igual con los futbolistas acá de Atlético Nacional. y eso me habla muy bien y me da una muy buena imagen de lo que es el futbolista colombiano. Y siempre cuando he estado afuera, después de este periodo acá, siempre hablo muy bien del futbolista colombiano porque hemos sentido cuando hemos estado trabajando acá esa sintonía. Nacional ha cambiado técnicos en los últimos años casi que uno por temporada, si es que realmente termina la campaña. Se ha vuelto un equipo difícil en ese tema. El proyecto deportivo a veces no se sostiene o no sostiene un entrenador más de un año. Usted viene, por supuesto, con la ilusión de que eso cambie. ¿Qué cree que puede hacer para cambiar lo que ha sido la historia reciente de Nacional en ese particular? Bueno, cuando los técnicos llegamos a instituciones así, lo primero que tenemos que mostrar es una total comprensión, primero y antes que nada, de a dónde estamos llegando. Y eso yo lo tengo muy claro. Y vuelvo a repetir, o sea, al aceptar esta invitación de Atlético Nacional, estoy también sumamente claro en que esta primera temporada, para que haya más temporadas acá con Atlético Nacional, esta primera temporada tiene que ser con algún éxito. Y eso me estoy refiriendo a ganar algo. Porque es así. O sea, los equipos de este calibre no se pueden dar tanto tiempo. Infelizmente es así la profesión. Profe, hemos visto que muchos técnicos basan su éxito en los equipos, unos en el trabajo y en el manejo de grupo, y otros en la parte táctica, en la parte técnica, en el trabajo, en la repetición. ¿Cómo le gusta trabajar a Guimaraes? ¿Se enfoca más en el manejo de grupo? ¿Le da un porcentaje más alto a la parte táctica y técnica? ¿Cómo es el éxito de Guimaraes para sus equipos, profe? Bueno, yo primero siempre digo que para que un técnico esté en estos equipos, tiene que tener de todo. No es solo una cosa. Por supuesto que uno tiene áreas donde se mueve mejor. Pero para eso también está la gente que lo rodea a uno, sus compañeros del cuerpo técnico. Porque el técnico por sí solo no tiene la posibilidad de abarcar todo. Y el otro día justamente oí a Hernández de arriba hablar justamente de eso, o sea, de la gente que lo rodea. Tiene que ser gente que uno se sienta a gusto. Y eso yo lo tengo también acá en Atlético Nacional. Y después ya viene lo otro, que es poder llegar a la mente del jugador. Y creo que en ese aspecto, el volver a trabajar en el área de Comebol, para mí ha sido una satisfacción muy grande. Porque había estado trabajando mucho tiempo en Asia, en donde hay otro tipo de cultura, en donde uno tiene que estar expresándose en otro idioma, que aunque lo maneje bien no es la suerte de uno, o tiene que estar siendo ayudado por intérpretes, que tampoco es lo más idóneo. Así que desde el momento que yo pisé acá a suelo colombiano, sentí una compatibilidad muy, muy, muy buena con todo. O sea, con los jugadores, con el entorno, que ha sido muy bien recibido por los colegas colombianos. Entonces, eso el jugador lo va a percibir ya de lo que es la metodología de entrenamiento del cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Profe, finalmente, antes de saludarlo con el profe Hernan Darío Gómez aquí al aire, el papel de los canteranos, de los muchachos de divisiones menores, ¿van a tener un papel preponderante? ¿O usted los va a ir llevando paso a paso en compañía de estos hombres de experiencia que lleva? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la orientación que les va a dar? Bueno, nosotros en todos los equipos donde hemos estado, en todos los equipos donde hemos estado, siempre hemos dado oportunidad a los jugadores jóvenes. Y siempre, casi siempre, nos regimos por una ley de son alrededor de los 500 minutos. Cuando un jugador joven ya puede tener o ha jugado durante una temporada alrededor de esa cantidad de minutos, pues significa que ya está preparado para la siguiente etapa, ¿no? Así fue con América, donde nosotros también le dimos bastante oportunidad a varios de estos jugadores que han sido ahora parte de este otro título de América y en otros equipos donde hemos estado. Así que eso, acá en Atlético Nacional, tampoco va a ser la excepción, sabiendo que el jugador joven también no va a tener la oportunidad solamente porque es joven, porque va a tener la oportunidad porque demuestra en cada entrenamiento que está pidiendo espacio. Excelente, profe. Tenemos a Hernán Darío Gómez, su amigo y compañero de profesión en línea. Así que bien pueda, salude a un técnico que queremos tanto como el bolillo. Aquí le decimos bolillo por cariño, pero para todo el mundo es Hernán, es bolillo, el profesor Gómez, un tipo con un recorrido. Cinco mundiales, por favor. Dígame, ¿quién en el mundo tiene cinco mundiales, profe? Hernán Darío, y quizás uno que otro más por allí. Así que, por favor, usted que está aquí en este momento atendiéndonos, bien pueda, salude a Hernán Darío, que está al otro lado de la línea. Por supuesto que sí, un enorme abrazo y saludos al profe Hernán Darío. Por supuesto, es un colega que admiro mucho, que he seguido su carrera. Sé de sus capacidades como entrenador, de su personalidad. Y me alegra muchísimo estar compartiendo acá y poder compartir a través de esta experiencia en fútbol acá de Colombia y en la misma ciudad. Eso para mí es muy grato. Profe, un abrazo muy grande. De verdad que lo oí toda su entrevista y es el mismo personaje de Centroamérica y de Mundiales. Sencillo, descomplicado, se le entiende fácil. Es una persona muy amable, muy educada. Profe, bienvenido como siempre. Engrandece fue el fútbol colombiano. Gracias. Ha sido el mejor técnico de Centroamérica, con Mundiales y con equipos importantes de Costa Rica y dirigido a Panamá. En todo caso, profe, lo voy a ver personalmente y le voy a dar un abrazo porque es un orgullo tenerlo y le admiro su personalidad, profe. Muchas gracias, por supuesto, Hernandarío. El gusto es mío. Estoy en tu tierra y eso me alegra muchísimo. Y ya, por supuesto, tendremos el tiempo necesario para tomarnos un café y hablar largo y tendido. Ese es el profe Hernandarío Gómez. Así somos los antioqueños, profesor Guimaraes. Así, Hernandarío nos representa en el mundo de esa manera. Espontáneos, naturales, amables, generosos. Así que, para despedirnos, yo creo que les tenemos una sorpresa a los dos para venir con Hernandarío. Hay un pequeño video que vamos a rodar de un partido en el 2006. El profe Guimaraes... Hace 14 años. El profe Guimaraes dirigía Panamá. Ojo. Y el bolillo, Hernandarío, dirigía a Guatemala. Cuando yo vi el partido, yo pensé que el profe Hernándar era el que dirigía a Panamá, pero no. Panamá, Guimaraes, el profe Guimaraes y Guatemala, el profesor Hernandarío Gómez. ¿Qué recuerdan de ese partido, profe Guimaraes? Bueno, sí, fue un partido de un torneo del área de Centroamérica que se llamaba Torneo Uncaf de selecciones, que fue en El Salvador. Creo que estábamos hasta en el mismo hotel, ¿no, Hernandarío? Y bueno, nos tocó jugar. Ya yo recogía, digamos, un grupo de jugadores que ya habían sido muy bien trabajados por el Cheche Hernández. Y Hernandarío estaba arrancando un proceso allá con Guatemala, ¿no? Y sí, o sea, creo que fue a las 11 de la mañana o a las 3 de la mañana. Ha sido un calor terrible también, me acuerdo de eso. Y bueno, cada quien hizo lo suyo para intentar lo que siempre intentamos nosotros, ¿no? O sea, ganar el partido. Ahí lo expulsaron, profe, ¿no? Estamos viendo que lo expulsaron y casi no se sale el profesor Guimara. Hernán, ¿qué recuerdas? Pasaron a la final, profe, ¿no? Pasaron a la final. Sí, sí, pasamos para Costa Rica, jugamos contra Costa Rica, Panamá con Costa Rica a esa final, que la ganó Costa Rica por penales, ¿no? Pero después, lo que es el fútbol, ¿no, Hernandarío? Después, varios de esa generación ya vos lo tomaste todavía aún más maduros para esa campaña tuya sensacional con Panamá, que inclusive hasta jugar, o sea, hasta jugaste dirigiendo a Panamá contra mi hijo, ¿no? Contra Celso, así que imagínate todo lo que tenemos de historia. Ese hijo suyo, cómo me hace sufrir, qué claridad. De gran jugador. Porque allá me contaban en Panamá esa anécdota tan brava que usted tuvo, profe, cuando el hijo cobraba un penalti y... Uf. ...de iría a Panamá y él dirigía... Y él jugaba en Costa Rica. Chum. Y yo decía, no, que no me vaya a pasar eso nunca. Bueno, ya no me pasó. Sí, fue bravo. Duro, no, profe. Fue una noche muy larga después en casa los dos. Sí, muy larga. Muy bien, profe Guimaraes, Dios le pague por su tiempo. Bienvenido, haga feliz a la gente, entregue lo que usted es capaz de entregar y seguramente los resultados van a llegar si arman un buen equipo de trabajo, si hay una mística. Si los hinchas son felices, nosotros también lo somos. Tiene una plaza maravillosa, la más futbolera de Colombia. Así que, por favor, ese sentimiento que llevó a Cali, tráigalo también al departamento de Antioquia y dispute una final con Hernández Arío en el campeonato colombiano. Hombre, imagínate lo que sería eso, el himno para Medellín. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación y, por supuesto, por estar acá pudiendo tener ese primer contacto con Hernández Arío. Muchas gracias, profe Guimaraes. Hernández Arío, qué lujo, ¿no? Un abrazo, profe. Un abrazo. Otro. Qué lujo, Hernán, qué lujo tener también de regreso al fútbol colombiano después de tanto rato, de tantas experiencias. Hernán, es que cinco mundiales, hermano, eso no se lo regalan a nadie. Yo, desde el principio dije, el técnico ideal para la selección es Hernández Arío, por encima de mi gran amigo Juan Carlos Osorio. Usted sabe que lo quiero yo mucho a él. Si no es para Medellín, para Nacional, lo que sí me sorprendió es que llegara al Deportivo Independiente Medellín, pero me sorprendió positivamente, Hernán, poderte recuperar para el fútbol colombiano, porque es que lo que necesitamos son formadores, entrenadores que hagan crecer nuestro fútbol, que no solamente veamos el fútbol desde el punto de vista atlético, sino que se vuelva a la circulación, al talento, a la elaboración, que es tan importante. No porque lo otro no lo sea, sino porque si tenemos variantes, nuestro fútbol va a crecer y se va a volver a nutrir. Sí, hombre, Mauro, el Medellín es caracterizado en una época atrás de Pancho Armazábal, de Tucho Ortiz, etc., etc., como un equipo de buenas triangulaciones, de elaborar, de jugar bien al fútbol, de jugadores con buena técnica. Y bueno, ese es un fútbol que en las selecciones antiguas se utiliza mucho y que las selecciones Colombia, hasta Brasil también, hasta el Mundial de Brasil se utilizó mucho en la época de Pacho y nosotros. Ese es el fútbol que trataremos nosotros también de trabajarlo y volver a triangular y no que todo sea intensidad, no que todo sea transiciones. No, es un fútbol que divierte, que a la gente antioqueña le gusta. En los equipos de Antioquia a la gente le gusta ir al estadio y jugar a su equipo bien. Sí, así es, Óscar tiene, se está mordiendo la lengua, tiene preguntas de nombres específicamente y lo vamos a compartir, pero tenemos una pausa, Hernán, te pido el favor de que nos tengas un poquito de paciencia, dos minuticos, después de la pausa entramos en materia, en profundidad, para hablar de los temas de actualidad del poderoso de la montaña. Estamos en Gente, Pasión y Fútbol con Hernán Darío Gómez, ya seguimos. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. Recuerda aprovechar ahora en vacaciones, día de sol y hospedaje en el Hotel Los Pioneros, Los Pioneros Finca Hotel, a un kilómetro del municipio de Venecia, en el suroeste antioqueño. Somos un centro recreativo de pesca deportiva con piscinas naturales y zonas verdes. Mayores informes en el 316-520-3429. Con coordinadora que recoge y entrega contra el reloj, coordinadora recoge paquetes, documentos y encomiendas. Vamos a ir con esta nota especial con el profe Hernán Darío Gómez. Coordinadora le recoge a domicilio sin costo adicional. Con coordinadora, mi estimado Oscar, recogimos un video muy bonito con el profe Hernán Darío en su época inicial con Deportivo Independiente Medellín como técnico. Para que el profe recuerde lo mejor que pasó en el 2012. Los momentos más emotivos del profesor Hernán en su campaña en el 2012, aquel cuadrangular cuando venció a Nacional, el partido contra Itaú y que ganó el último minuto y demás. Vamos a emocionar entonces. Vamos a emocionar al profe. Vamos con las imágenes. Dos atajadas sensacionales de los arqueros. Aquí viene Cano. Cano viene Bacanora, la triunfa de Madrid. ¡Ale, Azequiel! El gol del millón de dólares. El gol de la pierna de cabeza. Sacuda el estadio. Celebran los paisas. El centro de Sebastián, la cabeza de vena. Y luego, el chico Maregas para Manata, el fondo de la fe. En el minuto 47, Medellín tiene uno, Itaú y tiene cero. Y con este gol, se está clasificando a la final de la Liga Postolón. ¡Ale, Azequiel! En coordinadora creemos en el progreso de Colombia. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica. Yo la verdad estoy muy contento de que el profesor Hernandario Gómez haya regresado al Medellín. Sobre todo que haya regresado al Medellín. Yo le tengo un gran aprecio al profe. Y la verdad que él tiene esa revancha de aquel título frente a millonarios. Y estoy de acuerdo con usted, Mauro. Para mí, la mejor contratación del Medellín ha sido Hernandario Gómez. Esa es la mejor contratación del Medellín hasta el momento. ¿La mejor contratación del fútbol en Colombia? Sí. Y quería preguntarle, profe, primero, si se emocionó con el video y que recuerda. Y no sé, profe, me parece que ese semestre del Medellín va a ser un semestre para, primero, retomar confianza. Porque el equipo creo que perdió toda la confianza. No sé si llamarlo un periodo de transición. De reconstrucción. De reconstrucción y demás. Profe, ¿qué piensa de eso? ¿Y cómo encontró también el equipo en lo mental? Porque el equipo había perdido la confianza. Bueno, Oscar, el video es lindo, ¿no? Y a la vez me emociona y me entristece porque... Esa final, nuestro equipo estaba muy fuerte y no pudo jugar Germán, no pudo jugar Biafara. Después me expulsan, pero muy injustamente, a Pardo. Entonces, me trae esa piedrita con ese recuerdo y dije, ¿qué pasó ahí? Y lo otro, sí, como le dije yo a don Raúl, bueno, yo voy. Y ojalá sea un proceso de cinco años con un grupo de técnicos que traje muy buenos, muy preparados. Y yo le firmó dos años. Me ha sido un contrato por dos años. No me vaya a echar el primer año porque en el primer año vamos a estar, como dijo Mauro, en una reconstrucción. Encontré un grupo de pelados jóvenes con buena capacidad, pero todos muy jóvenes. Y ahora los veo muy motivados, los veo muy alegres. Y es un ambiente... Está en un ambiente bonito. Está en un ambiente bonito. Hay que seguirlo mejorando y trabajando. Bueno, profe, le voy a preguntar puntualmente por algunos nombres de posibles jugadores que pueden llegar al Medellín. Jason Perea, el central de Atlético Nacional, ahorita Guimarães, no sé si lo escuchó, profe, dijo que lo iba a mirar. Pero nos cuenta que está ya muy cercana a la posibilidad de que llegue al Medellín. ¿Le gusta ese jugador y puede llegar al Medellín? Sí, es un jugador que pedimos desde el principio, que es lo que pretendemos. En esa parte, para hacer que trabaje ahí con los que tenemos. Nos gusta mucho, sí, nos gusta mucho, pero no se quita las negociaciones. El otro nombre, profe, José Hernández Chávez. Un extremo, tengo entendido que es extranjero, venezolano. ¿También hay posibilidad de que llegue? Estamos en eso también, se va a nacionalizar. Es un muchacho que trabaja por los extremos, también estamos esperándolo. Robert Harris, cartagenero, que está a prueba con el equipo. ¿Cómo juega él? ¿Le ha gustado? ¿Lo va a dejar en el Medellín? Sí, sí, trabaja por la banda derecha. Es un jugador desequilibrante, muy veloz. Buena impresión nos ha dejado y yo creo que ya están arreglando a este muchacho. Luis Jiménez, que también está a prueba con el equipo. ¿Le ha gustado? ¿Le va a dejar, profe? ¿Luis Jiménez? Sí. ¿Cuál es Luis Jiménez? Me contaron que estaba Harris y otro jugador, me dijo que apellido Jiménez, dos que estaban a prueba. Ah, bueno, ya te entendí. Eso están en observaciones, sí. Estoy hablando de los que ya están más claros. A los que están más claros te digo que sí. Ok. Profe, yo diría que hay mucha gente que ha llegado al Medellín. Hasta el momento hay ocho vinculaciones con la posibilidad de dos o tres más. Casi que un nuevo equipo para el Rojo de la Montaña. ¿Todos esos que han llegado, usted los pidió? Mauro, yo estoy muy contento con el cuerpo técnico que tengo. Hay personas ahí que conocen mucho todo lo del fútbol colombiano en la B y el fútbol de la Liga. Y por experiencia no he querido que los trajo don Raúl, que los trajo un directivo, que los trajo el bolillo, que los trajo el... No, sentémonos todos, desde que llegamos nos hemos estado sentados todos juntos, nos reunimos en la oficina, vemos videos, aparte de que hay conocimiento y lo traemos entre todos. ¿Entiendes? O sea, asumen la responsabilidad todos, pues. Todos, sí, que nos gustan a todos. De lo que pretendemos como equipo, como inicio de reconstrucción. ¿Sí me entiendes? Estamos trayendo jugadores muy buenos, pero para trabajar en equipo. No jugadores que nos van a sobresalir por su capacidad individual. No, queremos jugadores muy solidarios, muy trabajadores en nuestro trabajo táctico. Que el equipo esté por encima de las individualidades. Pero digo yo, ¿todos los jugadores usted los conocía? Casi todos, sí. Porque es que los dirigentes a veces tienen la tendencia, les hablan los empresarios al oído, entonces meten uno, dos o tres. No, no, Maduro, no, no, sí, estamos claros en eso. Sí, o sea, nos reunimos, hablamos y son conocidos todos los jugadores. Profe, ¿quién va a ser el John Biafara de este equipo? Que ya fuera usted le cuadraba todo en el 2012-2013. Hay un muchacho que tiene muy parecido, inclusive con más talento, ¿no? Jan Pineda. Ojalá le vaya bien en esta plaza, porque es la otra cosa que le quiero decir a la hinchada. Es que uno trata, estamos tratando de equivocarnos lo menos posible en las contrataciones. Porque a veces se contrata y por ahí el jugador en la plaza le cuesta, el equipo le cuesta, el momento le cuesta. Son tres mesesitos que ahorita usted le hablaba con el profesor Guimarães, lo de que ha cambiado nacional y no solo el nacional, eso cambia en técnicos en todas partes. Porque estos torneos de tres meses, uno pierde dos, tres, cuatro partidos y ya va buena, porque ya estás casi que eliminado. Entonces, hay que hacer fuerza, porque estos muchachos, para mí, que traemos, son importantes. Pero ojalá les vaya bien, ojalá la plaza no les cueste, ojalá el Medellín no les cueste, ojalá sea común a lo que pretendemos. Eso tiene muchas cosas que se suman a lo que es el futbolista en sí. Profe, pero hablaba en la parte de liderazgo, el John Biafra, de liderazgo, ¿quién va a ser en este Medellín? Pues el liderazgo, Andrés, es un hombre que lo he visto muy, muy, muy bien en el trato a sus compañeros, en la manera de hablarles, en su forma de entrenarse, ha sido un líder muy importante desde atrás, buenísimo. Hernán, ¿va a traer un arquero más o se lo va a jugar básicamente con Mosquera Marmolejo? No, los tres arqueros. Yo, yo, a ver, uno a veces... Voy a decir una cosa, para mí el mejor entrenador de arquero se llama Didier Muñoz. Y está feliz con estos tres muchachos. Y yo me pongo a verlo trabajar, yo trabajé a Oscar Córdoba, a Miguel Calero, a René, a Farid. Diría que los trabajé, no los cansé, porque ahora que voy a trabajar a Didier, digo, no, este señor enseña. Y estos muchachos van a mejorar mucho con Didier. Marmolejo, Luis Arnei Vázquez y Jimmy Gómez, los tres arqueros del Medellín. Profe, obviamente los equipos se arman o el sistema táctico se implementa dependiendo de las herramientas que tenga el equipo. Si usted tiene monos centrales, podrá con línea de tres, si no, no puede jugar así. Con lo que ha llegado al Medellín, con lo que va a llegar y con lo que tenía Medellín, ¿usted cómo lo ve, profe, en el terreno de juego? Vamos a ver el 4-1, 4-1 que le debíamos en Panamá, por momentos en el Medellín, o con las herramientas que tiene, ¿cómo puede jugar este Medellín, profe? Oscar, por ejemplo, el 4-1 lo hice yo por primera vez en el año. ¿Con Colombia frente a España o no? Eso no, pero Ecuador ya lo había hecho, que tenía a Edwin Tenorio en el 1. Bueno, en Ecuador lo hice en una eliminatoria, la primera eliminatoria es que fui para el Mundial de Corea. Y ahí, yo no había visto el 4-1 en nadie. Yo la primera vez que lo vi en selección se lo vi a usted. ¿Ah? La primera vez que lo vi en la selección colombiana se lo vi a usted contra España, que venía de ser campeona del mundo. No, sí, pero yo lo hice en Ecuador, en la selección de Ecuador del 2000, en la eliminatoria del 99, del 2099, Mauro. Y se lo hizo Barrabás. Yo tenía asistente a Barrabás. ¿Eh, profe? Me habló de eso. ¿Qué pasó? Sí, seguí. No, profe, remata, porque yo sí te voy a preguntar dos cositas a propósito de Barrabás y del profesor Elkin Sánchez, que no están con vos y que han sido siempre de tu entraña. Pero remata, por favor, el tema, profe. Porque yo le digo a Oscar que usted ve en la cancha el inicio del partido y puede ver un 4-1, 4-1, puede ver un 4-2, 3-1, puede ver un 4-4-2, pero es el inicio nomás. Ya después de durante el juego, ¿con cuántos te defendes y con cuántos te atacas? Lo ideal es que uno ataque con... se defienda con 10 y ataque con 10. O sea, eso lo oí yo la primera vez trabajando con Arrigo Sachi en el 89, que jugamos un partido y nos juntamos a conversar con Pacho y yo con él, y el fútbol es ese, 10 defienden y 10 atacan. Y la buena repartición de la cancha en ataque y defensa, esa es la zona. Entonces, a mí no me dicta eso de 4-1, 4-2, porque son variantes dentro del partido. Yo también creo que eso es un tema más periodístico que de los técnicos, más de orientación al televidente o al oyente, que de temas que ustedes manejen, porque evidentemente las situaciones de juego cambian permanentemente. Profe, ¿por qué no volviste a trabajar con Barrabás y con Elkin Sánchez en este último tiempo? Qué pena la pregunta, puede ser un poquito personal, pero nos llama la atención, particularmente lo del profe Elkin, con quien venías y trabajaste durante tantísimos años. Con Barra, porque Barra ya quiso ser técnico, ¿no es cierto? Tenía la capacidad y las condiciones. Es un hombre con mucha capacidad. No sé, es como veo que Pedro Jarmiento, que Barrabás, que Maturana, que José Peláez. Veo una cantidad de técnicos antioqueños, Orlando Restrepo, etcétera, etcétera. Bueno, y yo he hablado con vos de esta cámara, que una de las cosas que me conduce más a entrar a dirigir de nuevo es eso, tratar de rescatar. Yo he sido extranjero, pero yo creo que tendría que haber un poquito más de convencimiento, de credibilidad con el técnico colombiano, el técnico antioqueño que ha sido tan bueno, el técnico colombiano que es tan ordenado, que es tan trabajador. Entonces, es una de las cosas que me motivó más también, aparte de que don Raúl me hacía mucho tiempo, me venía hablando del tema y yo le decía, espérenme, espérenme, y hasta que llegamos al momento. Entonces Barra, una persona que le digo, ¿cómo Barra no dirige mucho su capacidad? Barra le hacían una pregunta a ustedes, al profesor Guimarães, y del liderazgo y del manejo del grupo y de la parte táctica, y el hombre con mucha sabiduría contestó a quien quiere saber de todo. Eso sí, es importante rodearse de gente que está dentro de lo que pudo haber cambiado en el fútbol, que es los entrenamientos, no más. El fútbol, ahora vi la final de Santa Fe, América, y yo digo de tanto que hablan de fútbol moderno, de un montón de cosas, y yo veo que es un fútbol que a veces no ha sido ni tan importante como el anterior, o hay partidos más importantes que el anterior, pero lo que yo te quiero decir es que, para responderte, me rodeé gente, rodeaba gente que tiene un estudio y una manera de trabajar que se está imponiendo. Y a la hora de dirigir y a la hora de preparar el equipo para el partido, lo cojo yo. Profe, preguntas de la gente, numeral, GPF, Bolillo-Guimarães. Pregunta la gente, profe, preguntan por tres nombres. Rangel, Dairon Moreno, que hace poco salió a decir que lo apreciaba y lo quería mucho. Y el tema de Leighton Jiménez, puntan por los tres jugadores. ¿Hay posibilidades de que llegue o con los nombres que hablamos y posiciones, se cierra libre contrataciones en el Medellín? Yo creo que nosotros estamos en espera del back central, ¿no? El Pecosito es una persona muy importante. Ah, el Pecosito Correa. No me... Ay, hombre, no me asustéis, ese es un buen jugador. No, el Pecoso, mi menos que el Leighton. Leighton, yo le digo Pecosito. Sí, es que... Ah, el Pecoso Correa. Leighton es estrigueñito, pero Pecoso. El Pecoso Correa quedó libre de los pecados, ¿cierto? Me encanta ese jugador. Ah, bueno, Leighton Jiménez es un gran jugador que hizo parte del Medellín en su momento. Es un hombre muy importante para nosotros como líder, como persona, como de todo. Nosotros estamos en busca de ese back central porque, o sea, Daylon, Daylon Avemaria. Yo con Daylon tuve buenas experiencias. Esa selección, por ejemplo, de Argentina, antes del problema... Que tenía por los costados a Daylon y a Adrián. Sí, claro. Y al lado de ellos tenía la mitad a Abel y a Guarín. Y el uno era Carlos Sánchez. Y ese era un equipo muy bueno que ahora dicen que lo moderno es eso. Y voy a ver que nosotros, los brazos de nuestro equipo, nosotros, ustedes, que, pues, Mauro, que se ha criado mucho con nosotros, los brazos de nosotros laterales, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esa época eran Minía y... Y Camilo Zúñiga. Zúñiga. Camilo. Como eran Chonto y Diego, Chonto y Gildardo, León Villa. Entonces, ese es más o menos un estilo que nosotros queremos darle, pero, sí, por ahora el equipo lo que necesitamos en el momento es que estamos trabajando en el back central. O sea, que difícil la llegada de los Daylon, de los Rangel y lo de Leighton esperar, porque, según le entiendo al profe, la primera opción es Jason Perea. Pues, se han conversado esos nombres. Lo que pasa es que el de Leighton, en los últimos tiempos, se ha hablado de él siempre. Nosotros, Banzer y yo, con Leighton, inclusive hablamos por teléfono y nos saludamos. Hernán, ¿cuál es el objetivo en este 2021? Que va a tener dos torneos, el primero seguramente sin gente, el segundo con público. Pero, en medio de este tema del que hablamos ahora, de reconstrucción y de paciencia que hay que pedirle a la afición, ¿cuál es la meta interior? Porque, a veces, el mensaje hacia afuera es uno, pero nosotros sabemos que usted es exigente con usted mismo. Sí, yo lo que te diría es que a la afición no le va a pedir paciencia, porque, ¿cómo le va a pedir una paciencia a la afición? Claro que tuvieron un título hace poquito, Medellín, pero hay un solo jugador de ese título, no más. Sí, cada vez. Andrés, entonces, esto es un equipo nuevo totalmente, y yo estaría muy feliz ver el equipo en la cancha haciendo lo que estamos trabajando, lo que pretendemos de él como equipo, darle un estilo y una identidad, que el hincha del Medellín sepa de fútbol y vaya encontrando y dice, este equipo va a dar resultados. Y si, por este trabajo que estamos haciendo, pues todo el mundo quiere ganar, nosotros queremos salir a ganar todos los partidos, Pablo. Claro, el milancito, como le dice el profe. Profe, tengo entendido que Tehue sale a préstamo lo mismo que Titi Rodríguez. ¿Qué va a pasar con otros jugadores como Lea Reangulo, que tengo entendido que pidió salir? Creo que problemas también con la gente. ¿Y qué otros jugadores pueden salir? Y si de pronto va a pedir a Erazo que debe regresar, a Castrillón, a Verbalencia, ¿cómo va a terminar de conformar esa nómina, profe? Bueno, ahí encontré jugadores también muy importantes. Hay jugadores que van a salir. Pasamos una lista de jugadores que van a salir, que pienso que les va a ir mejor en otra ciudad, porque sé que son buenos jugadores. Cuando yo llegué no sabía, ningún jugador me había pedido salir, sino que pensando, viviendo, investigando, nos damos cuenta que hay jugadores que en otra ciudad les va a ir mejor, porque son buenos jugadores. Porque le quiero decir a la división, después no vayan a decir que es que Bolillo suelta a ese jugador, que Bolillo suelta a ese jugador. No, en esta ciudad les cuesta, por diferentes motivos. Entonces, eso es lista, hay unos que van a salir. Hay otros jugadores que están dentro del plantel de las... En Medellín le dicen fuerzas básicas ya, a las divisiones inferiores. Entonces, hay otros jugadores de las fuerzas básicas que son importantes dentro del plantel y están trabajando con nosotros y, como decía el profesor Guimarães, dos jugadores por persona. Eso lo trabajamos todos los técnicos. Eso trataremos de tener dos jugadores... ¿Por puesto, por posición? Dos jugadores por puesto. Por puesto y hay jugadores importantes que van a tener una linda competencia en su puesto. Fernan, yo sé que vas a ser muy feliz a la gente, que al principio va a ser fuerza, pero al final seguramente las cosas van a llegar para alegría porque vos sos un capitán muy bueno. Y ojalá que esas herramientas y esos marinos te respondan al proyecto, a tu capacidad, que estén a la altura de tu calidad como entrenador y como persona. Dios te bendiga y seguire demostrando en el día a día lo que sos porque tienes muchas cosas bonitas por dentro que la gente acepta, que la gente sonríe, el amor que el público te tiene es muy grande, el reconocimiento de los del verde como de los del rojo es inmenso. Ojalá algún día, no sé si ha de llegar, podás volver a una selección colombiana porque qué rico tener a un tipo como vos en la selección nacional y no estar viviendo estos momentos de confusión que hemos perdido, donde hemos perdido verdaderamente el ADN. Hacer feliz a la gente, estamos convencidos que lo podés lograr, la mejor de las suertes y somos hinchas del poderoso como somos hinchas de nacional, Hernán. Bueno, Mauro, a ustedes también, muchas gracias, mucho apoyo, ¿no? Y como dijiste ahora, yo siento el cariño en la calle de la gente de Medellín Nacional porque yo creo que ellos me identifican mucho a mí porque es que soy muy antioqueño, como mi papá, muy págica, hasta montañero para hablar. Un abrazo y feliz año para todos, oye, ¿no? Un abrazo, profe, un abrazo para toda la familia, para toda la familia de gente de pasión y fútbol también que nos ha sintonizado a lo largo del año aquí en Telemedellín. Al profe Hernán Darío, Dios le pague la mejor de las suertes porque su suerte es nuestra suerte, tal cual, la suerte del hincha, del rojo, la suerte del hincha, del verde y sobre todo mucha salud y mucha prosperidad en este 2021 después de estas épocas tan difíciles. Hasta siempre, profe, y este espacio estará siempre disponible para usted. Gracias, chao, feliz noche. Mi estimado Óscar, a vos un abrazo, gracias por compartir gente de pasión y fútbol a lo largo del 2020 a través de Telemedellín, vamos a enfocarnos mucho en el tema digital y vamos a ver qué sorpresas llegan para el año entrante. Un fuerte abrazo, Dios te pague por tu amistad, sobre todo por tu amistad y por ese compromiso tan grande que has demostrado a lo largo del año. Sos un tipazo, Óscar, te felicito y te agradezco todo lo que nos has brindado. Mauro, a vos gracias por la confianza, por tenerme acá gente de pasión y fútbol, por ser un buen jefe, por dar la confianza. Y creo que terminamos el año con un gran programa, con los dos técnicos de Medellín y Nacional y ojalá, me uno a sus palabras, que le den alegría a la gente, que le den alegría a la gente. Y gracias también a todo el equipo de trabajo de Telemedellín que está detrás de cámaras, que si no es por ellos, por supuesto que no hubiera sido posible. A la gerente del canal, a Mabel López y a ustedes por acompañarnos, por siempre estar con nosotros. Recuerde, gente de pasión y fútbol en YouTube, en Facebook y arroba GP y fútbol en Twitter y en Instagram. A todos un abrazo, feliz noche, que descansen y que la pasen bien.